Mi querida, ¿qué pasó con el disco? Desde hace 800 años hemos hablado de Alimentado Disco y todo. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado? Ha sido un chorro. Falleció el que era mi manager, el Pete Salgado falleció. Hubo hoy una cuestión que yo no quisiera hablarla en este momento. Luego hacemos una entrevista como es debido. Y ese disco, ahí está, yo lo tengo. Están saliendo temas. Hay un tema que está sonando muy bien, que le está yendo bien, la verdad. Se llama Te Arrepentirás, es con banda. Y pues voy a empezar a hacer algo de mariachi. Y yo les decía, oye, ¿por qué no hago algo aquí de mariachi? Porque yo amo este lugar. Para mí tiene una historia maravillosa e increíble. Y aunque no lo crean y me ven los pelos güeros del hotel, pues yo sí llevo el mariachi en mi corazón. Yo siempre digo, soy, la gente a veces en Estados Unidos, ay, es que este es como Dolly Parton. Y digo, Dolly Parton Mexican, Dolly Parton. No, pero soy mexicana y me encanta el mariachi. Y sí, soy sinaloense, pero viví tantos años en la Ciudad de México que el mariachi me jala más que la banda. Ese disco se ha detenido, yo creo que por esa mentalidad mía. Y se ha detenido porque yo quiero que salga honroso, que tenga sus videos bonitos. Y que no sea algo express, que ahora va a tener que ser así. Porque con la rapidez de los medios de comunicación y con las redes esas que haces así. Entonces, pues, va a tener que salir así. Son 13 temas. Ya están, ya salieron dos. Oye, hablando de eso justamente, ¿qué pasó con ese disco de Cantando por un Sueño? ¿Te lo cumplieron o no te lo cumplieron? No quiero hablar de ese tema. No, pues ahí está. No, no, no. Lo mismo. Rubén, no hay problema. Te agradezco infinitamente la oportunidad que me diste en Cantando por un Sueño de poder estar en pantalla. Haciendo lo que más amo en la vida junto a Santiago Galindo y a mi empresa Televisa. Dios te bendiga y te lo multiplique todo lo que tú me deseas y quieres para mí. Gracias, de corazón te lo digo. Porque de verdad mi vida no sería lo mismo si no me hubieran dado la oportunidad de seguir cantando. Gracias.